¡Qué gran felicidad! Amanecer entre tus brazos, otro día más Es como un sueño del que nunca quiero despertar Sentir tu cuerpo junto al mío Escuchar tu voz No quiero ni pensar ¿Qué pasaría si algún día te quieres marchar? Seguramente moriría en la soledad De no tenerte no lo quiero Ni pensar Si me faltaras tú Sería tan inmensa mi tristeza Seguro viajaría mi planeta Sin rumbo fijo y sin dirección Si me faltaras tú Ya no tendría ganas de vivir No sería tan absurdo mi existir Mi niña, tú eres todo para mí Si me faltaras tú Cuando a mi lado estás No existe algo tan difícil para explicar Tanta dulzura incomparable que me sabes dar Verse especial es diferente Tu forma de amar No quiero ni pensar ¿Qué pasaría si algún día te quieres marchar? Seguramente moriría en la soledad De no tenerte no lo quiero Ni pensar Ni pensar Si me faltaras tú Sería tan inmensa mi tristeza Seguro viajaría en el planeta Sin rumbo fijo y sin dirección Si me faltaras tú Si me faltaras tú Ya no tendría ganas de vivir Sería tan absurdo mi existir Mi niña, tú eres todo para mí Si me faltaras tú Ya no tendría ganas de vivir Sería tan absurdo mi existir Mi niña, tú eres todo para mí Si me faltaras tú Ya no tendría ganas de vivir Sería tan absurdo mi existir Mi niña, tú eres todo para mí Sería tan absurdo mi existir Mi niña, tú eres todo para mí Sería tan absurdo mi existir Si me faltaras tú Gracias.